De aquí a tres años regresamos al equipo, ¿no? Voy a estar esperando a ver si en esos tres años regresamos, ¿no? Entonces, gracias nuevamente a todos ustedes por estar presentes, gracias a la institución Teresa González de Fanny, que por ella nos hemos conocido. ¿Es choroba? ¿O peluche? El sueño que logramos conquistar, no, me voy. Crecimos en la mano, jugando sin jugar, hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar, hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el par, siempre igual. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. No caben los recuerdos en toda la ciudad, mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad. Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy, que no cambiaría este viento, a ninguna dirección. Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el par, siempre igual. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. Mientras no me olvides, no me voy. Gracias por haberme asentado cinco años como doctora de estos años, mil gracias.